Leía mis libros, igual análisis del líder, por ejemplo. Calamar, Belén, te lo llevaban y mostraban a la gente. Mirá, mirá lo que era. Bueno, ya les conté, el bajo de Santana. Sí. Me escuchó recitar un poema y me dijo, si no fueras médico, serías ropero. Compartan, por favor, en sus Facebook. ¿Lo estás haciendo por el mío? Sí. ¿Y lo que pasa es que en el mío tengo tres amigos, no? Bueno, pero vamos a fabricar. Tenemos que compartir, compartir. Bueno, bueno, compartan, compartan. Compartimos nosotros. No seáis egoíta. Mirá, vivimos en un pueblo envidioso. La envidia es tanto a los pueblos, pero que el pueblo sea envidioso es otra cosa. Susana Lorente dice, buenos días. Hola, Susana Lorente. ¿Cómo me abandonaste, Susanita, eh? Yo que tanto y tanto te quería. Bueno, ayer me escuché, esto va en serio, eh, chicos. Ustedes tres que son españoles como yo. Bueno, ustedes son mejores que yo. Nacieron en una maternidad española. Ustedes son como a mis hijos. Mis hijos también hacían una maternidad española. Bueno. Pero lo que quiero decir, ayer escuché un programa de la intereconomía. Escucha, ingeniero. Escucha. No, no, está bien, seguí haciendo. Te escuchaste, sí. Los tipos hicieron un programa por el 11M. A lo mejor ustedes ya lo saben, yo no lo sabía. No. Las pruebas que dio la policía son falsas. Ajá. Chate. El material de la bomba no es el que usan los terroristas, sino es el que usan los militares. Ajá. El juez declaró inocente a Alcaeda y a ETA. Sí, pero resulta que está preso un señor con 40.000 años de cárcel que es inocente. Chupate esa mandarina. Pruebas, tienen pruebas. La mochila que sirvió de prueba no estaba el día de la fusión al otro día. Y no. O horas después. ¿Cómo? Y no en un tren. Llegó a la comisaría de la policía. Pará, sí. Ah. Y después destruyeron las pruebas. Destruyeron los cuatro vagones. Lo destruyeron, lo desguasaron. Por lo tanto, rompieron las pruebas. Porque ahí se tendrían que haber estudiado. Después. Que eran con metralla. Eran terroristas. Las bombas porque eran con metralla. Una médica. La consultaron. Una médica que atendió a los 192 cadáveres. Dijo, ningún cadáver tenía metralla. Por lo tanto, las bombas no tenían metralla. ¿Y entonces quién es ese? Está fundamentado. Hay cuatro libros escritos. Cinco libros escritos. Entonces. No dice nada. ¿Y quién organizó todo eso? ¿Ah? Para mí, el gobierno, qué. Pero, ¿para perder el poder o qué? Porque es lo que le obligan. Para ganar el poder, porque le iban a echar la culpa a ETA. El plan era ese. Ah, sí. Sí, boludo. Bueno. Son las conclusiones que yo saqué después de escuchar el programa. Le salió el tiro por la blanca. No sé exactamente. A lo mejor estoy delirando, ¿no? Pero le salió el tiro por la blanca. Que Zapatero se aprovechó. Sí. Eso dijo. Diciendo que eran por la... Por Alcaeda. Para que relacionaran eso con las Azores. Pero que no fue Alcaeda. Y que no fue ETA. Dice el juez. El juez dice ETA. Que no fue ni ETA ni Alcaeda. Pero amenaza, perdón, ¿eh? Y los de Alcaeda hubo gente que se inmoló en un apartamento de... ¡No! ¡Era mentira! ¡Los mataron! Los mataron y no tenían nada que ver con el... Los mataron y no tenían nada que ver. Los mataron para que no denunciaran que no tenían nada que ver. No se suicidaron. Eran suicidas musulmanas. El tipo se preguntaba de la economía. ¡Qué raro! Que un suicida... De Alcaeda... No se mate. Que se entregue vivo para que lo mate la policía. No, pero si se mataron en un piso. ¡No! Todo es mentira. Todo es mentira, boludo. Todo es mentira. Se metieron en un piso que estaban... Todo es mentira. Eso dijeron ayer. Que no era... Que no hay... Pero me tumbé en la cama... Y me sentía muy libre. Y al comprobarme viva... Creo que fui feliz. Cuando llegó el madero... Se entraba en la cama... Y le di a el posto alta... Mira qué mal de vida... Mira qué viva estoy... Viva qué maravilla... Mira qué viva estoy... La policía listo... Dijo que estaba loca... Y la fuerza de turno... Me dio la libertad... A partir de ese momento... Mis amigas me admiraban... Y los hombres, pobres hombres... Me temían y lloraban... Yo soy Pipi por amor... Hasta aprendí la lección... Que un hombre debe saber... Ganar y también perder... No hay muchas letras así... Contra el trato... Debe... No sé... He visto los morancos... Que acaban de hacer un video... Y además... Contra el juicio... De... ¿No? Sí... Y se sale porque es contra eso... ¿No? ¿No? Sí... Un estado burgués... Condenado por incitación a la violencia... Un estado burgués machista... Agarra a Virginia... Y la condena... Veinte años de prisión... Por incitación a la violencia... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se atreven... Porque las penitenciarias... Tampoco funcionan bien... Uy... Tenemos muchos amigos... En las penitenciarias... ¿Sí? No me digas... Sí... Tenemos varios... Varias personas que son... Que cuidan a los presos... Sí... Bravo... Virginia... Clemón... Menaza... Dice Silvi... ¿Qué dije? Bravo... Virginia... Clemón... Menaza... Bendizaba el Oscar... Bravo... Buen día... Ana María Barleta... Buenos días a todos... Buenos días... Amelia Díez Cuesta... El arte te encierra... El arte protege... Silvi... Buenos días... Miguel... Buenos días a todos... Amelia dijo... Ah... Refiriéndose antes... La ausencia de pruebas... Es prueba de otra cosa... ¿Cómo? La ausencia de pruebas... Es prueba de otra cosa... Claro... Y Mendizaba el Oscar dijo... Hay dos muertos... En recital... Dos muertos... ¿En dónde? A mí me dijeron que había más... El lindo Solari... El lindo Solari... ¿Ah, sí? No... Sí... Una... Estantía... ¿Cómo? ¡Hola, negra! Hola... Buen día... Buen día... Te anda buscando la policía... Sí... Por darme de comer... Eso... ¿No? De alguna manera hay que cerrarte la boca... ¿Viste? Claro... Para que no hable... Me da de comer... Y me va engordando... Después... Voy perdiendo la figura... Mientras se la come... Dice... Hoy lo dejo muerto... Sí... Es verdad... Termino de comer... Y ya no sé qué hacer... Lo dejo... No veas... Mejor no hago... Tiene otro dolor... No... El programa de ayer al final no lo viste... El de Intereconomía... No lo viste... Mostraba que las pruebas del 11M son todas falsas... Lo vi, lo vi... Me pareció impresionante... 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 Que no sé... Uno estaba medio... No estaba mal loro... La verdad... Qué cosa, ¿no? O sea que el juicio fue falso total... Nos hicieron creer... Y que está preso... Es inocente... El único que está preso... Es inocente... Pero... Es que nos hicieron creer que había sido Al-Qaeda... ¿Cómo? Vamos... Es que nadie ha desmentido nunca que haya sido Al-Qaeda... Cuando dice que las pruebas... Las pruebas y el juez dice que Al-Qaeda... Dicen claramente que no... Porque se ignoraron unos en un piso... Es que no... Es falsa... Es falsa... Es falsa... No... Yo cuando vi... No se involaron... Los mató la policía, boludo... Claro... Pero si ellos se desfragaron... Además estaban informados... Porque al lado de los chicos esos... Vivía un policía... Estaban bien informados... Estaban bien informados... Ah... ¿Quiénes estaban informados? ¿La policía? Claro... Ah... Que lo ganitaron y dijeron... Matamos a estos... Claro... Sí, boludo... Sí... ¿Qué te crees? ¿Dónde vivís? El lejano este... Era más digno que este país... Porque en el lejano este... Ya habían manejado un revolt... Más o menos te salvaban... Ahora... No te salvás ni... Y después... Dejaron entrever... Que el asesinato de Mujica... Fue para que no hablaran... Claro... Para que no hablaran... Mujica fue el primero que habló de esto... ¿Y cómo lo mataron? Dicieron que eran falsas las pruebas... ¿En la facultad? ¿En la facultad? ¿En la facultad? Ah... Sí... Que Manuel escribió un... Fue Manuel que escribió un poema sobre eso... Asesinaron a un profesor de universidad... Sí... Sí... ¿Manuel? ¿Quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó? Pues si está investigando... Se le echó la culpa a esta... Como dicen... Las cloacas del... Ah... Dijeron que... Claro... Que son las... Hay cloacas del Estado... ¿Dónde pasa toda esta cosa? Porque todas las pruebas... Son de... Elementos militares... De... De... Explosivos militares... Que fuerte... Y al hombre lo mataron... Porque estaba investigándolo... Y lo estaba descubriendo... Y llegó uno a la facultad... Y le pegó un tiro en la cabeza... Sí... Así, ¿no? Y desearon a un paeta... Y todos, claro... Se cañarían porque... Qué miedo, ¿no? ¿Eh? Todos los que estaban investigando... Que no había cuatro o cinco libros... Joder... Bueno, se han editado... Miedo tenían y rabia, ¿no? Y ahora que no lo tienen... Entonces la rabia también le dio fuerza... Qué mierda de países... ¿Cómo estamos, eh? Me cago en la leche... Con las películas... Pero escúchame una cosa... Robás... Una... Barra de pan... ¿Sí? Una pistola... Que se llama... ¿No? Te agarran la policía... Y el juicio... Te lo hacen... En 24 horas... Ya tenés el juicio... Robás... Mil millones... Y tardan... Siete años... En hacerte el juicio... Para darte tiempo... A vos y a tus secuaces... De esconder el dinero... Borrar pruebas... Borrar pruebas... No, y encima... Escúchame... Pará, pará... Un legista... Un legislador... Un hijo de puta... Perdónenme, señor... Que lo traen a la televisión... ¿Y sabe lo que dice en la televisión? Dice... Las leyes españolas... Castigan... Más severamente... Los delitos de la pobreza... Que los grandes delitos... Porque el delito de la pobreza... En un país... Donde el 80% de la población... Es pobre... Sería la revolución... Entonces nada... Robás un pedazo de pan... Pa... Dos años de estarse... Por un pedazo de pan... Robaste leche... Pa tu hijo... Bueno... Sí, sí, claro... Si lo entiendes... Si... Un caso atípico... De la vaca loca... ¿Cuál? En Asturia... ¿Sí? Sí... ¿Por qué? Ahora no sé por qué... Hay que averiguar... Porque le llaman... Caso atípico... De la vaca loca... En Asturia... Será... Una vaca que va a ir... Caso atípico... Caso atípico ese... Dame, dame... ¿Qué querés? ¿El dorado? El dorado... No se entiende muy bien... Muchas... Dice... Melisa... Bueno... Silví... Y como no podrán... Se las venderemos... Que no sé a qué estamos hablando... ¿Cómo va? Y como no podrán... Se las venderemos... A ver... Silví... A ver... A ver... Si no les gusta la canción... Que propongan otra solución... Dice Silví... Silví... Y como no podrán... Se las venderemos... Ah... Por lo que dijiste el otro día... En el teatro... De que les íbamos a vender las canciones... ¿No? Sí... Me invitaba al Oscar... Mucha gente perdida... Los micros... Partieron sin ellos... Más de 800... Más de 200.000 personas... Fueron a recital... A ver... Se había dado de Ruki... Con contacto a que... En la recital... Silví dice... Que mi madre se murió... El día siguiente... Del 11M... En Francia... Quizá por miedo... Al saber que su hija... Vivía en un país... Tan peligroso... Puede ser... Guácar... Ali... Jonas... Dice... Uff... Madre mía... ¿Qué? Todo esto... No lo inventamos nosotros... Lo escuchamos así... Por televisión... Sí... Denunciamos... A Inter Economía... Por levantar... A la fe... Mi falso... Testimonio... Contra el Estado... Burgués... Cuatro... 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 Esto va a caerse una mierda... No... No tengo un brinvento... No tengo una nariz... Me quedan genial... Pero si no te tapas la nariz... Se van a tapar ahí... ahora me saco la boca ay que risa claro ya digo que ya lo sabe todo si lo sabemos nosotros lo sabe todo el mundo si ya intereconomía si llego a lo boludo que somos nosotros seguro que lo sabe todo el mismo periodista decía que hace un tiempo había entrevistado esas personas que tenían pruebas o sea que lo llevan denunciando desde hace años lo que pasa es que claro no lo ponen en el noticioso del mediodía que es lo que ve la mayoría pero es como el crimen de Alcazar ¿no? ¿se acuerdan? que hay un padre el crimen de Alcazar en España que fueron tres nenas que fueron encontradas y hay un padre como que sigue peleando sigue peleando y lo están haciendo pasar por loco porque no se mete donde bueno parece que lo tiene sabe de lo que es siempre señalaba al estado él lo sabe no sé si nos señalaban sí señalaban exacto bueno pero después hay que poder aceptar sabes que el estado no te está cuidando que al revés que te está atacando es muy fuerte es decir que tú te crees que estás viviendo en un lugar vos pagás impuestos para tener una policía que cuide a la gente claro un ejército que cuide a la gente si hay pruebas de que la policía mata gente y que los militares mata gente ¿qué impuestos pagás? por ejemplo no pero ese asunto de que están más castigados los crimen de la pobreza y el tipo lo explicaba decía que estaba bien que tenía que ser así porque usted calcule si no castiga a alguien que roba para no todavía todo el mundo roba para y claro si todo el mundo necesita para ¿me entendés? y también está un poco fundamentado en eso el sistema burgués claro ¿cómo? que está fundamentado en eso ¿no? claro mira ¿crees que te diga una cosa? sí la primera legislación un talmato o una cosa así que el tipo la hizo porque los ricos del pueblo le pidieron legislación y entonces el tipo hizo la legislación al mes el tipo se presentó y dijo no señor están equivocados la ley es para todos porque los tipos habían hecho la ley para los diferentes al gobierno para los pobres no sé yo y entonces castigaba a la tona y entonces llegó este y dijo no señores la ley la tiene que cumplir todo el mundo ustedes también y si no no es ley pero mira vos ya al principio de todo esto en el año no sé de las porongas mil cuatrocientos o mil setecientos por ahí eso lo tenés que fijar luego si no se te cae si al pastel hay que ponerle fijador ¿hay que ponerle qué? un fijador ¿podemos ver el cuadro? está pintando no está pintando con está pintando con tiza no está pintando con aceite es cera luego le pongo con cera silví dice psicoanálisis y poesía son las soluciones es cierto es cierto pero francesco terelle artista hola hola yolanda hernández que están viéndolo y silví lauchón dice burgués porque se piensan inmortales bueno eso ya yo lo digo yo sí que el burgués no le tiene miedo a dos porque él es dios muy lindo precioso vos yo era un artista pero sacaron acá era un dios tenía rulo rulo boludo tenía rulo bueno pero ¿dónde te tocaron rulo vos? en la panza tenía rulo no 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 ustedes tienen ideas fijas son colaboracionistas Ana María Barleta Pinillo dice es que pone triste vivir en un país donde no hay libertad ella es española vive en España ¿no? no ella es que vive en España en Ibiza en Ibiza que no es España en Ibiza tiene playas tiene discotecas y después agrega espero que el pueblo lo tenga en cuenta para las próximas elecciones es lo único que pasa es el pueblo y los consejos que le estoy dando al muchacho argentino porque ya algunos piensan hasta en salir a la calle de tomar las armas y yo los consejos le estoy dando es que aguanten que si es una democracia y lo será tendrá que serlo vayan a votar la vez que viene y ganen en la selección no que ahora no fueron a votar la abstención siempre es más de la izquierda que de la derecha la derecha va a votar siempre en cambio la izquierda a veces se abstiene que boludos que son che de Podemos no he escuchado hablar más viste que que pelearse era bueno claro les engañaron yo creo que tienen un cabreo los medios de comunicación porque les engañaron digo quiero decir que como hay han desaparecido además ahora insultaron a un periodista todo el periodismo periodista está en contra está a favor de los periodistas cuando los periodistas no son tan buenos que no son tan buenos son intocables como alguien insulta a un periodista murió Nicolás Hierro no Nicolás Hierro murió bueno era el único poeta que hablaba de mí que me publicaba en una revista en Manza una revista de Ciudad Real que ningún periodista haya leído ningún libro mío así son de brutos ¿no? acá escribió Silvi Luján Fong dice sí no aparece más no aparece más la página pintando en casa solo dejaron publicaciones de amigos la última en enorme amenaza pintando en casa con Astor Piazola el 6 de marzo es un verdadero escándalo hay que hay que sí pero que fue porque la cosa es hay un pintando en casa que son los vídeos en YouTube que eso sigue existiendo sin problema pero otra cosa es el Facebook que ha sido borrado no nos han dicho que no teníamos derecho que no era una cuenta personal que era una persona que debía ser una empresa otra cosa entonces que teníamos que confirmar entonces o confirmábamos la identidad o pasamos a página no nos dejan hacer ninguna de las dos opciones se ha borrado no hay manera de entrar porque se pone en blanco la página estuve viendo para escribir a Facebook para poder contarle mira hay algo ahí que falla bueno hay que decirlo hay que decirlo digamos las cosas sociales son para los boludos para los ignorantes ya me pasó con el país a mí cuando puse la palabra psicoanálisis en una nota las camarillas del país todos psicóticos que pretenden demostrar que su neurosis es más importante que el psicoanálisis me mató casi me matan me insultaban bueno yo a ese a ese a ese medio lo recagué pero antes era una persona activa yo estaba todo el día al palo entonces era fácil estaba todo el día empalmado garcharme a todo el mundo era facilísimo no escuchaba una cosa ¿sabés lo que le decís a los del país? se lo cuento quince páginas tuve para que entonces ¿sabés lo que pasó? una de mis páginas la pusieron en la carátula abrías la comunidad y aparecía fideos con pesto así era ¿no? ¿cómo era? fideos con pesto dos semanas en carátula después no y después escribí muchas cosas y la bella de día la bella de día confundía a todo el mundo me llamaban los machos del país me decían señorita no que no puede entrar que no puede no es no se preocupe no es algo contra usted es que funcionamos así y todos los enlaces de la página compartidos en otras páginas desaparecieron claro pero porque si desaparecen original si desaparecen todos están todos vinculados que cosa por eso que borraron mucho más que tu página que fuerte había que denunciar o algo y a donde a quien vas a denunciar traigo claro no le ha pasado le ha pasado varias cosas si a lo mejor se la de hacemos un acto oficial lo transmitimos tenga sus 3 euros explique por qué los qué va a hacer con ellos qué obra asociada va a emprender pensamos más no pensamos porque el tipo del teatro que es un tipo oculto supuestamente tendría que darse cuenta que el tipo ese es un inculto de mierda no nos mandó una carta a nosotros diciendo que lo habían protestado busquemos otro teatro mirá que el tipo dijo no sé si en abril íbamos a estar ¿cómo? aparte es que nos tienen que cuidar dijo así el tipo ¿qué dijo eso del teatro? que quizás va a cerrar el teatro no no cerrar nuestro acuerdo que nosotros no lo vamos a estar ahí se dijo ¿pero y para qué han firmado un contrato entonces? pero se lo han cambiado también desde su punto de vista de empresario tendrá su razón pero si van 5 personas ya la van 45 yo creo que es una cosa que no dejate de joder con tus razones dejate de joder en serio me echas las pelotas carajo 45 personas y una protestó y 44 aplaudieron y los tipos se atran con la persona que habló mal bueno pero dejame de joder no digo nada de eso digo dejame de joder con este país de mierda se ha cambiado el espectáculo él aceptó un espectáculo y puede ser que este espectáculo no ha cambiado 3 de los acompañantes que venían en el espectáculo no cambia el espectáculo los dueños del espectro gramos Virginia y yo claro y seguimos estando vamos y además antes venían 5 personas en la última actuación y la anterior vinieron 45 o sea en la última han venido 45 sí y en la anterior 5 exacto 45 a 3 bueno pero pero vino más gente y ellos cobran lo mismo el teatro le pagamos Francesco Terrile artista dice maestro buena domenica que en Italia es hora de pranzo lo vado de comer de pranzo de pranzo de lo vado un abraccio fuerte a presto que se va vale estato in piacere ascoltarte molte gracia molte gracia molte gracia bendizaba al Oscar dice que nadie toque al grupo 0 vamos los peronistas y armamos un jaleo bendizaba al hijo eso bendizaba te conté la historia esa que estaba dando una clase una conferencia sobre el trabajo ¿no? y nombré a Mar dos veces y después me agarró un peronista un un peronista peronista y me agarró y me dijo che turco vos no sos marxista vos sos peronista pero que este país es así este país es así que que a camarón a camarón cuando empezó a hacer cosas así con el flamenco diferentes así lo matan no se reduce bueno a Morente lo mataron voy a Miguel de Morino no sé si es tuve que si yo la pasé muy bien con ellos que la familia denunció que tenía una negligencia médica una negligencia médica ¿cómo? la familia de Morente que lo denunció como que había sido una negligencia médica ¿sí? la muerte de Morente ¿sí? y bien que se la negligencia médica aquí hay uno Se fue la transmisión. ¿Cómo? Volvió, volvió, está volviendo. ¿Está volviendo? Uy, cómo está mejorando este chico. Sacone Jorge con la pintura, ¿eh? Sacone Jorge. Un chico que ve los vídeos de Menoso. ¿Qué? No, Sacone Jorge. Que te sigue aprendiendo a pintar contigo a por ser un espadro suyo bastante bonito. A ver, tercera parte. Sí, fácil, está chupo. Agarra la espátula así. Y así, mira, vení. Mira, mira. Mira el cuadro, mira. Blanco, me te quiero rojo. Salve rojo. Salve rojo. Salve rojo. Salve rojo. A los tangos tienen las letras. Hay tangos que son poéticos. Sí. Pero en general los tangos tienen las letras del flamenco. Me engañaste y te maté, salí de la cárcel, mandaste al chico a los pisos y yo te vengo y te rompo el culo. No. ¿Qué? ¿Después escuchás un tango de mené? Yo estoy en la cama esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol. es un tango y ella tirada en el patio a tres grados bajo cero tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera se coge una pulmonía con cuarenta y dos de fiebre con tos con mucha tos y un profundo dolor en la espalda y en el vientre mara bellini dice trabajando ya querido amenaza hola mara bellini que tarde la 8.45 bravo bravo que bonito y y y y y Le pongo la cejilla para grabar ese momento. ¿Qué? Normalmente le pongo la cejilla en el cuarto. Le pongo cejilla aquí, para. Es que me queda un poco abajo, pero... Así está un poco abajo. No, le pongo cejilla en un momento. Así la cantas en el entorno que es. El horizonte. Ay, 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 Dios mío, por favor. Y después yo me divierto, entonces... También eso da un poco de envidia, ¿no? Y pintas con una facilidad impresionante. No me acuerdo cuando tenía hijos. Cómo me divertía con los chicos. Con Olga una vez le dije, anda a trabajar que yo te cuido la casa, qué sé yo. Y todo funcionaba perfecto. Hasta el día que se me ocurrió lavarle la braga. Me dijo, se acabó. Te vas. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ahora, cuando venga, ya lo vamos a contar, a ver qué dice. Yo creo que fue así, ¿no? Claro, porque yo escribía, pero marcaba a los chicos mientras escribía. Los hacía dormir. Eres un genio. Cuando vivíamos en la comunidad carbonizadora, que había un montón de niños. Primero de todo, prohibí que las piezas de los niños tuvieran cerca las piezas de los mazos. Así que manté todos los niños arriba o abajo. No sé dónde. Pero después había que hacer dormir un chico o lo dormía yo. A ver si venía de trabajar y dormía de un niño, porque el único que trabajaba en la comunidad era yo. . Mi proza, mi semilla que me plantó, que creceré y que echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decretor, recista, meseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá antes de Los colores del poeta Vos eras gris Yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón Caballo de los astros, indio de luz Pobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía pulmón del universo Líquenes en agosto Sal floja repletas de manzanas Detenidas en el tiempo del frescor Vete encidate, te titito, sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre Llegó la panadera Este es el mismo color, mirá Decreto, recista, meseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirá antes de Los colores del poema Vos eras gris Yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón Caballo de los astros, indio de luz Pobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía pulmón del universo Líquenes en agosto Sal floja repletas de manzanas Detenidas en el tiempo del frescor Dimensidad de infinito sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre Meteorica Estación del arco iris Soy un color Que ya no tiene el blanco De la pequeña pureza inmaculada Y el negro de la muerte desolada Y los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra Mi canto es el sonido gutural del tiempo Canto y estallo cada vez y cada vez Me desintegro Pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada de color Porque ya no seré Recoro los espacios infinitos Montado en verde luz La arena de los cielos Pampa Tendía en las alturas Pampa 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 ¿Qué pasa? ¿Está bien o está mal? Mira, mira esa Eso sí que es un aperitivo Ay, mamá mía, mira, mira Un aperitivo, por favor ¿Dónde lo pongo? Para acá, la misma ¿Qué color es? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué? 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 Es alucinante ¿Parecía que eras insuperable? ¿Qué? ¡Qué maravilla! Por aquí dicen ¿Qué bien? ¿Qué alegría? Dice Mabel Alicia González A ver, a ver el cuadro Los dos juntos están recién impuestos ¡Parecía! 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 ¡Parecía!